Hola mis amigas y amigos del canal 10 de Córdoba, soy Carlos Vives y quiero compartir con ustedes esta versión de la canción Soy Cordobés junto al gran Rodrigo, espero que la disfruten. Hice este homenaje porque Rodrigo además de ser una gran figura del cuarteto cordobés y de la cumbia argentina, para mí como colombiano es un honor muy grande valorar todo su trabajo y presentarles esta nueva versión para que le dé la vuelta al mundo. A mí el cuarteto me encanta porque además nace de una música tradicional colombiana, de esas primeras orquestas que de Colombia viajaron a la Argentina y sembraron esa semilla y por supuesto todo ese proceso que se dio para que en esas villas, para que en esos barrios argentinos naciera un nuevo sonido, para que en Córdoba naciera un nuevo género y diera una figura tan importante como el potro Rodrigo. Así que para mí es un honor formar parte y estar en esa historia. Los quiero y espero que disfruten de Soy Cordobés.